Bueno, ha sido una derrota dolorosa. ¿Cómo valoras el partido? Creo que hemos hecho un buen trabajo, ya que ha sido una lástima, la fiesta ha estado impresionante. Al final, alguno más, hemos sabido jugar, hemos sabido rematar esa última jugada para el empate, que el empate nos valía también para ser primeros de grupo, ¿no? Ha habido un momento complicado, ha habido un momento que ellos tenían dos excursiones, nosotros tenemos una superioridad, un robo que ha pasado ahí, un poco de confederación... Bueno, hay errores que a veces pasan. Hemos sabido jugar bien los lunes, después de que nosotros estábamos uno más domino, pero bueno, creo que el equipo ha estado a tupe, ha luchado, se ha dejado la vida y la fiesta no ha estado de out. ¿Qué elecciones nos llevamos del partido? ¿Qué cosas para mejorar? Bueno, pues igual estos últimos minutos, algunos detalles que sí... Me gustaron un poquito la defensa de la primera parte, sobre todo, hemos tenido abrazados problemas. Pero bueno, en general, ¿cómo nos ha hecho el partido? No, 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 Francia, ¿no? Sí, esa selección... O sea, la circunstancia de que, bueno, se evita Francia en el lado del cuadro, creo que se evita también a Dinamarca... Dentro de lo que cabe... Esa... 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 Esa...